hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos al búnker de charlie abrigo porque en esta ocasión tenemos una entrevista de las grandes grandes pero grandes perronas que seguramente ustedes se van a entretener de principio a fin se lo van a pasar muy bien antes de presentarse los quiero agradecerlos por supuesto en la vida hay que hacer agradecidos a toda la gente que se está suscribiendo a mi canal muchísimas gracias a toda la raza que le picó la campanita para que les notifique el youtube de las entrevistas que salimos ya saben que todos los domingos a las 7 de la tarde salimos y si hay algo extraordinario salimos cualquier día a toda la gente que me sigue en instagram muchísimas gracias en tiktok ya estamos en tiktok también poniendo vídeos cortitos pero de verdad muy bonitos diferentes a lo que venimos haciendo también les pedimos que se que me sigan en tiktok a la gente que ya está escuchando la música que grabamos en spotify y en itunes me encuentran como charlie abrigo muchísimas gracias a todos platicarles también que tengo una página nueva de facebook la encuentra como el búnker de charlie abrigo ahí escríbeme y sugiéreme lo que tú gustes y con todo el gusto del mundo yo personalmente te voy a contestar ahora sí vamos a darle prisa porque tenemos poquito tiempo victor comparito charlie como tal victor gusto saludarte finalmente aquí en el búnker de charlie abrigo aquí estamos amigos y muchas gracias por por invitarnos y siempre estamos viendo tus vídeos ahí en la gira a muchísimas gracias victor nombre es un es un gusto tenerte aquí en el búnker porque les platico que lo conocí cuando era un niño yo creo que de brazos yo creo que de brazos este yo soy yo me considero seguidor de la música del sas desde victor hugo ruiz en paz descanse de tu padre cuando arranca el sas en qué año arrancaba especialmente por 85 85 6 pero primer disco me acuerdo mi señor padre me dijo que cuando todavía estaba el combo él estaba grabando lo de sas super como la conquista era el grupo que traía tomo panaca entonces así es y como andaba o sea la música de pedazo todo lo que era pues él le llamó la atención el órgano y todo eso voy a grabar eso porque yo creo que ya estaba cansado de estar batallando con una orquesta con metales sí sí porque si te falla uno difícil pero si ya tienes un ahora con los pegaceros pues es un teclado y ya todos le podemos cualquiera le puede dar en que entonces todos querían tocar el órgano sí 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 entonces y me acuerdo que me dijo yo todavía existía el combo que el como la conquista era de él él era el director el cantante el cantante sí yo creo que siempre fue su pasión el combo porque se escucha la voz del combo del supercombo la conquista como cantaba con el sas era muy diferente la voz sí sí siempre decía que es un voz natural era la voz del supercombo la conquista sí sí música más colombiana más ese rollo no él era fanático a los metales y yo me acuerdo que pues tenía lo de salva y luego en un tiempo se decidió de para de terminar esas por un tiempo y hizo la gran sonora pero no a la gente la neta con con los grupos cosas fue algo que sí le generó mucho éxito digo cae cae mucha responsabilidad bajo tus hombros y más con toda la información porque hay cosas que sabes y hay cosas cosas que no porque tú eres de la nueva generación tú eres una persona muy joven que cuando empezó el sas pues era su niño que tenía sus dos tres años sí sí no yo tenía no tenía un año un año un año un año sí imagínate un año oye pero si sabes por qué le pusieron el grupo esas o no me acuerdo lo que me dijo él que cuando estaban grabando el demo era un demo lo del vuelo de la paloma dijo estamos grabando un demo y cuando llegó el señor joey de joey récords le dijo cómo le hace mal grupo y dice pues no sabemos pero el estudio se llamaba sas z a z sí vamos a llamarle sas pero vamos a llevarle una porque va a ser un chingazo y fue el primer disco y le fue bastante bien con el bola de la paloma desde el primer disco pero es el primer disco quien uno de los músicos originales en los teclados estaba reynaldo herrera la batería era la joa joel en las percusiones estaba en la conga en las congas y la guitarra del chango álvarez el chango el changuito álvarez y también tu papá ya tocaba el bass eléctrico ahí jaime 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 hernández él está ahorita en florida y tu papá era la voz cantante nada más sí la voz cantante porque después llegó a tocar el bajo sí llegó a tocar el bajo nomás yo creo que el segundo el segundo le pedí agarró el bajo él no ya es cuando ya todos hasta la fecha todos hasta un músico dice por qué no agarras el bajo le agarras veis tú como tu papá dejarte el pelo ja 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 que sería más fácil dejarte el pelo o agarrar el bajo no ya le sea el bajo no más que ya le sabe pero pero no 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 me tocaba el apuro el apuro para para entrarle al apuro oye es que si hablando de apuros porque te fue todo o sea te echaron de volar el montón de los problemas se te vinieron así encima porque no estabas ni preparado psicológicamente o sea el día que tu papá partió pues es que tú no 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 se esperaba la muerte de tu padre no de repente llegan y pues órale y me te toca y yo fíjate que cuando falleció mi papá yo jamás pensé que iba a ser el cantante yo ya tenía de cuenta y dije no yo no voy a seguir con el grupo pero voy a hallar un cantante y mi primero la persona que yo le iba a pedir que fuera cantante de Grupo Sazo ni te lo vas a creer quien fue eh quizá iba a ser Fredman ah si me compré yo le lloré porque a mi para hasta la fecha de mi compadre ese vato esa es una chulada de voz si cantada y aparte como persona extraordinaria no 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 chulada créeme compadre cuando cuando él falleció yo le lloré si porque me daba hace cuenta me dolía saber que ya no iba a vivir esa voz si y y hace cuenta yo nunca se lo dije a él pero cuando me tocaba jalar yo siempre lo escuchaba le decía como tiene la facilidad de frasear bien bonito ese hombre bien bonito pero hijo de su lástima se me fue muy joven muy joven muy joven oye Víctor entonces pero tú empezaste con el sas también desde niño porque a mi me tocó verte allá en una vez que tocamos terminar los sisas juntos no me acuerdo ¿dónde? Waco Waco fue a un convention center ¿qué tocabas ahí? ¿el vino o qué? ¿ya tocaba Ramón o no? ¿el cerro? ¿el cerro? sí ¿el cerro? yo te vi estos güeyes me decían que era el braza porque yo nomás quería estar con los músicos y yo quería estar o sea nomás ahí dándoles les daba chingo de le decían ay viene el como lo hicieron como lo hicieron ustedes güey estos güeyes me agarraba el puro pedo no te lo tuve fácil no hay un cabrón pero ¿cuántos años tenías ahí? yo empecé que no tenía ocho años ocho años ocho años bien chavales a mí siempre me gustó estar con o sea te le fuiste pegando tenías buena comunicación con tu papá había buena relación con tu papá muy buena relación buena comunicación la verdad sí nomás que si te decía oye güey ¿por qué te gustaban esto? era muy estricto era muy estricto ellos saben cómo me agarraba y a ti más que nada ¿qué eres el hijo no? sí yo me acuerdo que cuando yo yo empecé a tocar el cencerro de pura de equivocación porque era una vez que al cencerrista que se llamaba Quil que le mando muchos saludos José Luis ese día le atropellaron a un hermano de él que era el ingeniero de nosotros se llamaba Pilo y se tuvo que ir pues yo estaba nomás para él ahí y dice por favor le agárralo yo no sé tocar no agárralo pues lo empecé a agarrar y pues yo le y le bailabas todo no duré duré como un año tocando la tala de la bocina le daban un chingo de vergüenza le daban un chingo de vergüenza le daban madre ¿en serio? y y hasta que ya se me fue quitando y que estos güeyes bailaban con madre y yo era el único que oye los que bailaban con madre ¿el principio? ¿el pelo chino? ¿el pelo chino? ¿el pelo chino? era este el Quilva ¿o quién era? y el Quilva ¿y el del Guido? no se llamaba el Guido este el Ben de Mario Ávila chinga con madre fíjate que era un grupo hasta salso yo cuando yo me juntaba estudiaba con de chavalillo que lo miraba yo siempre yo siempre lo miraba con mucha admiración decía estos vatos tocan un chingón a ti ¿a ti no te gusta otro tipo no te gustó como de otra generación otro tipo de música de prensa yo escuchaba de todo yo escuchaba de todo nomás que yo jamás pensé que 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 mi papá me iba a dar que vaya a mi grupo porque siempre me decía nomás porque no nomás porque eres mi hijo no se venía a entrar a tocar lo que tú quieras o sea entonces primero el Encerro ¿verdad? Encerro me imagino que pasaste por el Guido por el Guido pero sabes mi papá no sé si se lo sabe como para motivarme pero siempre me decía tú crees en ser listado de ser directo de un grupo tú crees así cruelmente me lo decía y ya empecé me ha dado coraje me ha dado un chingo coraje le dije hombre chinga tengo que aprender otra cosa porque para enseñarle y empezar a demostrarle que sí y lo mismo me decía lo mismo lo mismo y y una vez cuando no fui a la escuela que bebo no fui y ya no fuiste empezó yo dije no me tapé con madre nomás de repente veo que me cayó un casera aquí en la cara y un cuaderno órale apenas a la 11 del estudio qué vamos a hacer o qué y yo ya estaba tocando la batería pasaste la batería a la batería porque Alex ya se había ido sí con padre Alex saludos también con padre Alex casi lloraba de esa entrevista cuando le dije yo te dije yo cuando se salió Alex yo hasta ahí le lloré bastante porque dependíamos mucho de Alex dependían mucho de darte cuenta él escogía los uniformes él buscaba los uniformes él había mantenimiento del equipo hay veces que porque yo siempre estudiaba en Estados Unidos él nos levantaba hacia la escuela me dio la mano derecha de mi papá y de repente ya no veo a la madre sí era una pieza clave de esas gracias a él estaba vivo nomás había cambiado se había ido a poder sí sí no no y siempre me da mucho gusto que él se superó bastante o sea llegar a un grupo de esa magnitud fue y le tocó el tiempo que estaba al poder a todo lo que da y qué bueno por él y ya sabes que yo siempre lo voy a querer lo quiero como un hermano sí tú no tienes hermanos varones no no tengo nomás una hermana nomás una hermana son dos y una media hermana sí nomás somos dos sí y pues imagínate yo esa vez yo me acuerdo que yo nunca miré a mi papá a llorar por alguien y cuando falleció lo falleció perdón cuando se fue Alex yo volteé al cuarto y lo miré bien agüitado y estaba haciéndole así y lo que tiene es ese ya no está ya se salió y ahora ¿qué tocaba en ese tiempo? Alex tocaba todo pero en ese momento sí yo sé que pasó por todo tocaba todo ese güey le das cuenta se faltaba a guitarrista se iba a la guitarra hasta una vez lo miré tocando hasta el teclado tú puedes hacer todo y esa vez estaba tocando ya estaba tocando la batería y lo que yo le supe de algo de batería fue Alex viéndolo la neta y la neta me enseñó las tumbas acústicas todo todo le aprendí a Alex o sea que tú en ese proceso fuiste cambiando del cencerro al güiro del güiro a las tumbas y de las tumbas a la batería pues sin querer fue un proceso para ir como madurando y aprendiéndole aprendiéndote todo el rollo sin saber qué años después te ibas a quedar con la batuta del proyecto que ahorita debe estar súper agradecido porque si no pasas por eso el sal se viera a desaparecer yo no sé no me acuerdo si dio una entrevista con Nacho Lozano este Alex que que platicaron de eso de su salida y dijo que pues que bueno gracias que yo me fui a lo del poder yo pues aprendí muchas cosas porque yo me acuerdo que mi papá ahora yo era esa persona esa persona clave de mover todo yo me acuerdo los últimos meses de mi papá él me dijo y se me decía raro yo creía como que ya presentía su muerte o algo porque a mí decía ok esta es la gira si hace falta músicos si hace falta lo que sea yo no me voy a preocupar yo me voy a servir a la van estupeo si falta esto lo otro tú vas a saber yo no quiero saber nada tú vas a solucionar yo ya estoy cansado tú tienes que encargar de esto porque el día que yo no esté ¿cuántos años yo tenía 16 años yo tenía 16 años y fíjate que el último año mi plan era era yo hace cuenta yo quería seguir una carrera de fútbol americano yo sabía que me podían dar una beca o algo quería ser futbolista ¿verdad? sí porque me gustaba bastante y era mi último año y dije pues le voy a dar por ahí para ir al colegio y todo eso y un día antes oye Víctor perdón pero vivían en Laredo en Laredo en Laredo todos los días cruzaba el puente ¿ah? ¿tú estudiabas de aquel lado? sí sí todos los días ¿desde chiquito fuiste ciudadano americano? sí desde chiquito yo nací en San Marcos, Texas ¡órale! San Marcos, Texas sí y así cruzando todos los días el puente lo levantamos a las 4 y media a las 5 para cruzar el méndigo puerto ¿y qué nos llevaba a la escuela? él me llevaba nos llevaba mi papá ¿papá? mi hija nos llevaba la mañana 20 de prano y siempre era un pedo porque nosotros borrar ese tramito para lo de la escuela en pura paz no me ponía el sonido todo lo que había con la música y le digo no me padeo que íbamos a descansar y tú con el pinche ¿y qué música escuchaba él? la salsa le gustaba mucho la salsa el combo Luis Miguel él era raro que escuchara su propia música yo lo ponía porque a mí me gustaba mucho la música de estas yo ponía esto le ponía lo otro del éxito ya wey dice oye esto esto te va dice no estoy diciendo que lo que hice está mal pero siempre tienes que escuchar algo que te va a hacer que te superes siempre me hiciera eso y cuando él falleció compadre yo de la noche a la mañana dije yo la neta cuando pasó lo que pasó dije que voy a hacer que voy a hacer le digo ¿cuántos años tenías tú cuando te vivías? 17 años 17 años 17 años le dije yo me di a mi mamá súper mortificada porque ella era la representante del grupo ¿desde entonces? creo que empezó ¿qué año Rambo? yo no me acuerdo haberla visto ¿cómo? yo no me acuerdo haberla visto ella empezó del 95 96 6 y ella era representante del grupo ya iba con tu papá sí y ella me acuerdo que ella había firmado contratos que teníamos que cumplir en diciembre sí y la miré súper mortificada dice no pues porque ella siempre ella era maestra de Sordomudo Special Ed dice pues me voy a trabajar otra vez dice no quiero que te sientas comprometido a sacarnos adelante y eso yo me sentí mal pero yo ya sabía que podía cantar pero no nunca por la misma pena no 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 terminé de contar esa vez que no fue a la escuela mi papá me aventó un cassette dice vamos a ir al estudio y dice vas a aprender vas a cantar esta canción la vas a grabar y la madre le dije pues vamos vamos ¿por qué le ibas a ir? no a mi papá no le podías contestar ni decirle otra cosa que no era porque como era bien estricto se enojaba si si no no era bien bien estricto y pues empecé a cantar y yo nada más me acuerdo que se salió y luego le digo era Sammy el ingeniero cuando se fue dice oh en serio dice estoy mal lo que le dice no es que como que como que quiso llorar porque dice que tiene la voz muy parecida y él me quiso ahí enseñar enseñar pero yo estaba pues bien entretenido con los exteles y hablar con los amigos y todo eso y nunca hasta que falleció yo supe chinga como no le hice caso si ahorita con lo que he estado progresando porque me falta mucho compa yo siempre siempre quieren ver comparaciones con mi jefe jamás eso eso nunca es un vocerrón es un vocerrón y es bonito y que digan que uno que me quieran comparar jamás o sea yo estoy aquí nomás para que siga su música que siga su legado es lo único que quiere ser uno y hacerlo bien como se pueda lo mejor que se pueda pero yo por eso yo al principio yo tenía pensado agarrar a un cantante para irme a lo seguro porque de aquí era un proceso para que yo empezara a cantar y yo aquí voy a empezar a jalar y sacar los compromisos y esa y esa noche que falleció él me habló Héctor Cano y le agradezco infinitamente era el representante mi papá me había llevado con él dos semanas antes que falleciera con cerca porque él me quería hacer un grupo diferente al SAS y y esa vez pues me habló hablábamos y todo tú chamaco no entendías muchas cosas no yo no sabía nada y yo le dije a mí siempre me llamó la atención y yo le decía a él a mí me gusta a mí me gusta eso lo de representante hacer el baile yo siempre tenía esa inquietud siempre me gustaba eso y y si ahorita estuviera mi papá yo creo que ya ni fuera de mi música yo estuviera representando si seguro seguro porque créeme papá ahorita porque nos ha ido bastante lo de las redes pero si mi papá estuviera aquí y y hacer el trabajo que estamos haciendo ahorita con SAS que nos ha ido excedentemente bien creo que mi papá hubiera estado en un nivel muy muy bueno o sea la neta porque mi papá si lo escuchabas en vivo era un pues me tocó verlo muchos años nunca nunca se desafinaba bien la voz bien educada es raro ver eso en un cantante o sea hoy en día porque ya los de la vieja escuela casi todos pichos vocesotas con madre hoy en día pues si 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 le podemos llegar a los jefes pero no oye en que año fue en 2004 2004 en que año 4 él él falleció en el grito en el grito o sea yo yo supe que estaba cantando en vivo estaba cantando en vivo estaba cantando en vivo la última rola que cantó él fue el primer éxito de esas y cuando se supe o sea ahí cantando ahí cayó ahí cayó o sea yo me acuerdo que yo era el baterista y yo ese día yo no yo no yo desde desde la tarde yo no estaba raro a mi papá porque mi papá era muy carrera haz esto haz lo otro que falta esa vez estaba acariciando a mí a mi hermana o sea muy raro y así me decía raro y abrazaba bastante a mi madre porque no era muy cariñoso verdad no era más si era si era muy cariñoso en la casa adentro de la casa si pero afuera era él como que era otro personaje se montaba en el personaje de Víctor Hugo y era aguas porque quítate porque no era muy era muy estricto pero estando en la casa era era muy 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 cariñoso pero ya estando fuera ya entraba el el personaje de Víctor Hugo Ruiz y y era carrera pero esa vez hasta estando ahí con la raza estaba bien calmado y esa vez tocamos no era no era un escenario era como se era lo detrás de un trailer la caja la caja la plataforma fue ahí montado batalló bastante para subirse y yo creo que ahí si porque si estaba gordito pero no era para no era para batallar batallamos mucho para subirlo y ya lo subimos y él estaba bien de repente estamos tocando el vuelo a la paloma y a la de repente ya no escuché la voz y se me hizo raro porque mi papá mi hijo ya estaba tocando y de repente ya no veo la voz y lo volteo a ver él estaba agarrado donde están los micrófonos y yo pensé que estaba haciendo decir por eso está fallando el micrófono y nada de repente lo veo que se caga y deboleaba el vuelo agarro y lo pongo aquí y mi papá estaba con la con la vista y libra así y yo y lo que tienes para que tienes que tener el no reaccionado de repente me quitan y lo empiezan a checar está sufriendo un infarto está sufriendo un infarto y le hablan a la ambulancia me acuerdo que no me dejaron que me acercara se lo llevaron mi mamá se me sacó en la ambulancia y agarró un ray y llegó el doctor de nosotros y nos dijo llorar así con los ojos llorosos porque era bien amigo de él Víctor está muy malo y dice prepárense para lo que y pues y se sufrió cinco infartos wow cinco infartos y ya la había librado la tercera que le dio y ya lo habíamos establecido y le volvió a dar o sea ya en el hospital le dieron sí le siguieron dándonos infarto sí le dio ya el último ya recuerdo que se nos dijo ya se nos fue y dice no hombre ¿cuántos años se dio? ¿cuántos años se dio? 47 años cinco bien joven bien joven bien joven bien joven mi papá sí fue suyo él te lo juro que como ver que dio que le tocara esta época porque batallábamos yo me acuerdo que batallaba mucho mi papá para agarrar el trabajo era increíble siempre andaba que no es que no vamos a trabajar esta semana la otra semana no vamos a trabajar y él siempre decía ¿cómo quisiera yo tener una agenda llena? ¿cómo quisiera yo tener trabajo constante siempre porque a veces tocamos una semana una semana no una semana sí dos semanas no así estábamos y ¿cómo hubiera querido que él viviera todo esto lo que estamos viviendo ahorita porque ahorita tenemos mucho trabajo bastante trabajo y ¿desde el cielo? ¿desde el cielo seguramente está pendiente de todo yo por eso hice mi empresa porque era su sueño él y me acuerdo que él decía yo quiero ser mi propio representante lo voy a poner VHR representaciones VHR y yo siempre me quedé con eso y dije lo voy a hacer yo y es cuando pasó lo que pasó y empecé poco a poco en eso con elicto pero muere y caray se te viene todo el mundo encima o sea esos días como fueron o sea pensar en en sepultarlo en el trabajo que venía adelante en la mamá en la hermana ¿cómo superaste todo ese rollo? ¿cómo sacaste todo ese montón de cosas adelante? estuvo bien cabrón yo no sabía ni qué iba a hacer la neta yo creo si no hubiera sido por cerca no hubiéramos seguido trabajando porque yo cuando fui conservando y Héctor yo les dije mira yo sé que mi papá me trajo aquí con ustedes porque íbamos a hacer otro proyecto pero ahora vengo con esto que ya no sabemos lo que vamos a hacer pero mira vamos a seguir con Sass porque Fernando me dijo de volar no vamos a seguir con ese proyecto Sass vamos a ver qué hace con Sass digo pues tengo ya contemplado dos cantantes y luego dice ¿quién? y él empecé y el otro que yo quería era Súper el que andaba con el Pega Asael López y le dije pues y volaba y me dijo no, no, no no vamos a hacer esto dice si tú no cantas yo no quiero saber nada dice tú tienes que cantar yo no creo que tu papá si en una institución musical no tengas algo de él dice el señor vete a ensayar tienes dos semanas no, no tienes una semana para ensayar porque te voy a te voy a agendar ay, te llame la agenda me acuerdo que agarró una agenda de Sass y le puso lléname este mes vas a empezar con intocable este mes vas a empezar con duelo con pesado todas estas te vas a ir a estas giras para que sepas el compromiso que te vas a echar tienes que ensayar y pues se repone toda la piel chiritáica si fue un compromiso bien cabrón y a ese señor le agradezco estoy bien endodado con ellos porque si no me hubieran dado ese empujoncito o sea tú ni por aquí cantar no ni por aquí cantar y tu mamá no te dice oye mi mamá no me quería presionar ella me decía no quiero que te presiones porque tú estás muy joven déjame entrar y yo trabajar otra vez y poco a poco te vas a ir dando y yo le dije no 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 yo lo puedo hacer yo lo voy a dar no te preocupes por los compromisos el que te quiera recibir el dinero el que le quiera regresar el dinero regresa del dinero si pero yo lo voy a tentar y fue difícil porque ellos saben muy bien que que si fui muy criticado al principio porque yo no si la raza si había muchas uff que no me la acababa si y amigos de mi papá amigos compadres de ellos una vez me acuerdo uno de ellos estábamos tocando en como se llama era un compromiso de una anaquiladora que dejamos que dejó pendiente de mi papá y yo estaba bien aguitado porque pues yo estaba batallando mucho oye porque aparte no o sea se quedaron en números rojos cuando muere tu papá no había dinero nada nada mira cuando hiciste esto tuvimos endeudados como tres años para pagar la soportura de él todo o sea no tenía ni para nada así así estaban bien canijo compadres tú tú bien canijo o sea fue algo inesperado parece increíble la gente puede pensar oye como como un grupo del nivel del SAS con el trabajo que tenía con esto con lo otro con lo que tú quieras y sin dinero si fue bien difícil si mucha gente decía yo me acuerdo que había comentarios que decían no ese güey de todo un como como decían pues un decían no ese güey la tiene de papita la tuvo de papita la tuvo en todos los hermanos y yo dije no a ver si supieron entonces era y papá yo sabía quién era el Víctor Hugo Ruiz pero cuando falleció yo dije a la madre toda esa gente que lo puso era bastante gente si yo nunca pensé yo lo miraba como mi padre yo nunca pensé si 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 era mi papá pero ya cuando vi la gente que lo fue a ver todas las coronas de los grupazos que le mandaron coronas dije wow dije mi papá fue muy que era muy respetado si y y más presión tenía yo porque dije bueno cómo lo voy a hacer le tengo que echar ganas para empezar no había lana para salir adelante no no había lana y había jale y había que ensayar concéntrate en todo si y hazle cuenta yo me acuerdo que fíjate que mi prepa ellos me apoyaron bastante yo estudié en el avión de Texas nací a Roa y yo hablé con el director le dije mira yo tengo que trabajar tengo que sacar adelante a mi familia voy a tener que trabajar ahorita dice vas a trabajar ya tengo que hacerlo tengo que sacar adelante a mi familia yo no quiero que mi mamá venga otra vez a trabajar porque ella duró de maestra 24 años y dije yo no quiero que le pasen por eso yo voy a sacar adelante esto y así fue compadre fui mejorando 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 todo hasta la fecha estoy aprendiendo pero ya ahorita se puede ya hay muchos comentarios buenos que el grupo soy igualito que no estaba mi señor padre y es algo un logro para mí que que me acepten después de cuántos años ya tengo cantando voy a cumplir 18 años 18 años va a cumplir mi papá ya 18 años que llevas cantando de cantante oye Víctor hay una cosa bien importante digo vuelvo e insisto lo mismo tú eres chavo de una generación diferente a tu papá pero que te tocó estar pegado con él y crecer en toda en toda esta onda este y te voy a hacer una pregunta bien importante porque aparte he visto que tienes tienes muy buena amistad con el pollo ahora sí pero el pollo y tu papá qué rollo con esa tiradera entre canciones era marketing o era en serio o qué onda cuando me dijo el pollo que sí sí se tiraban de verdad y mi papá yo le preguntaba a mi papá y le digo ¿por qué te echa mucho el señor? yo en el entonces le decía le preguntaba ¿por qué te echa mucho el señor? y luego el pollo pero tu papá también le contestaba sí pero él no quería me dice yo le seguía la onda nomás para pero yo yo no le tenía coraje yo estoy haciendo mi jale él me hizo un favor a mí porque si no hubiera sido hecho esa tiradera esa tiradera la gente ¿no hubiera volteado a verlo? sí y él como una vez dijo él solo creó su propio monstruo porque la verdad siempre era fue Pegaso y luego era Sass y luego estaba también papás eran los los tres sí pero 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 el Pegaso el pollo y nunca se conoció el pollo una vez hay un video alguien tiene un video en de Nuevo Laredo en un VHS no porque no se lo ha quitado a la familia a la Frames de Nuevo Laredo ellos eran polleros a morir pero eran también saceros sí y esa vez lo invitaron mi papá era rara la vez que iba a una fiesta por era muy raro que fuera a una fiesta y esa vez fue y estaba tocando el pollo este y el pollo nomás llegó le dice oye llegó Víctor Hugo ponte la rodillera le dice al de la fiesta y mi papá la va a estar curando y esa vez el pollo lo invitó a que se subiera así y hay un video y cantó ayer alguna rola Muñequita claro claro sí hay un video y es esa rola ellos tienen una joya musical porque el que saque ese video no me va a tener muchas vistas ¿quién grabó primero Muñequita? ¿quién fue Rambo? Arturo Arturo Rayo Arturo Rayo su promesa 4 no bueno pero el Sassi y el Pegaso después Sass y el pollo digamos que se la se la copió una vez en Acuña Hugo estaba Chequillo y tocó mano a mano Pegaso Pegaso y Sassi el pollo le echaba a Hugo y el Chequillo ya traes a tu bolita la bola le decía la bola la bola le decía la bola en Acuña oye pero también le decía este ahora te lo hiciste padre ¿no? sacerdote una cosa así ¿no? fíjate que el pollo a mí compa porque las cosas la vida yo llegué a representarlo a él y él me pidió disculpas dice yo fui muy cruel con lo como le decía a tu papá pero pues era mi enojo de que él era fanático de Supercombo La Conquista le gustaba bastante el Supercombo La Conquista ¿por qué dejar eso y entrar al género que yo hice? sí pues ahí estaba la papa y le dije pues pollo ¿qué te puedo contestar? pues sí digo era su decisión y y créeme que si escuchas lo de pedazo y salsa es muy diferente no no se parece nada e incluso el órgano el jamón era muy diferente el registro como lo regulaban era muy diferente era muy diferente si la voz todo era muy diferente pero es que el pollo tenía para todos no me acordaba de eso este güey me dijo la bola la bolita la bolita no me acordaba de eso es cierto la bolita la bolita es que es un tema Pegaso un tema Sars en Acuña eso ayudó mucho bastante porque yo pensé que era algo como construido como un marketing un agente vamos a tirarlo porque el pollo repartía para el Sars y repartía para Emilio y repartía para todos lados había una ocasión que pasó el autobús del pollo que les aventaron algo les empezaron a regalar la madre algo así en Sabinas estábamos echando diésel en Sabinas en Bolacita en Sabinas estaba Sars y llegó el pollo y se acercó el viejón ¿dónde está el gordo? ¿dónde está la bola? y todo estaba dormido pero el viejón se acercó a la puerta ¿dónde está el gordo? ¿dónde está el gordo? ¿dónde está el gordo? fue entre jugando pero sí se acercó el viejón ¿por qué no le decían bola? no más él no más él no más él pero había mucho fanatismo aquel entonces que que los del pollo se agarraban con los de Sars un tiempo los seguidores los seguidores ya se acabó eso ya no hay bronca no no fíjate que ya no hay así como que ay tú me toca mejor el pegazo que me ha tocado uno que otro que en realidad me imagino que les deben tirar un chingo fíjate que hay uno que otro que digo que todavía están en ese mundo que ellos creen que todavía hay rivalidad ahorita la música compa tenemos que llevarnos entre todos ahorita ya no está de que yo lo veo así ya no hay esa realidad de antes ahorita todo lo golpeado tenemos que estar juntos y y sobrevivir porque ahorita hay otros géneros que andan en su momento o sea tú no tú no creciste con ese recelo a mí me criticaron bastante cuando me dijeron que yo estaba representando al pollo chingo de raza y razas como le dicen sacera qué chingo estás haciendo güey tu papá debe estar dándose vueltas en la tumba dije güey digo tú haces tu jane tú haces tu jane es tu negocio yo no tengo nada en contra del señor hizo lo que hizo bien o mal eso es un negocio ahorita yo para mí fue un orgullo saber que yo tenía la agenda de pedazo porque es una institución gracias a él le abrió el camino a todos hay que hablar la verdad la verdad es el papá de los pollo de Emilio del pollo yo la verdad esos dos señores los respeto bastante yo a Emilio créanme que yo le tengo un cariño una admiración bastante porque cuando yo me hice el bypass y yo me desperté y yo no me esperaba verlo y fue a visitarme el hospital yo no esperaba verlo y siempre he tenido una amistad con mi papá bien cabrón en serio es es compadre mi papá por el lado de mi hermana órale y o sea tú con Emilio te la llevas muy bien muy bien con los dos sí sí con los dos con los dos pero Emilio yo créeme que porque son especiales también sí son especiales pero digamos hablando de Emilio Reina pues también yo creo que es pues es un ícono por no decir la voz principal de toda la onda pegacera sí claro sí también lo que es Juan Antonio y Emilio marcaron la pauta para todo esto sí y mi más gran admiración para ellos porque si no hubiera sido por por ellos la verdad no hubiera existido tantísimos grupos que estar ahorita mi papá yo creo hubiera sido con el Supercombo La Conquista sí hubiera sido su onda pero en ese tiempo la onda esta nunca nunca tocaban juntos en aquel entonces era raro no digo aparte de esa era difícil porque ahorita tú tocas con el pollo han tocado 100 veces sí juntos y con Emilio y con todos no antes era más difícil era muy difícil era muy difícil era muy difícil juntar a Pegaso y a Sars era muy difícil siempre andaba el pega-pega y Sars siempre ganaban Emilio y Víctor sí siempre ganaban muy seguidos pero el pollo y Sars duraban un un buen rato y cuando se juntaban ¿y cómo fue el acercamiento después de los años tú con él? es que yo cuando llegué a Houston yo empecé a agendar un club que se llama Ruedo Disco ya era el promotor de ahí y yo le hablé y le dije quiero una fecha y no sabía quién era qué era yo hasta que ya le dije mira soy Hugo del grupo Sars ¿tú qué estás haciendo? hablándome para ese lugar pues soy el promotor de aquí y ya empezamos a hablar y luego le dije ¿qué fecha tiene el libro esta y este el otro? y le empecé al chingo a dejarle y ya me empezó a decir pues suéganos a la agenda y así también fue JLB así hasta la fecha yo todavía represento a Don José Luis tengo ya años representando a JLB de cosas que aparte de llevar a la doctora el grupo pues tienes tu empresa y representas a grupos muchos grupos bastantes grupos y porque a mí siempre me gustaba eso yo siempre la neta siempre he sido bien luchista y yo creo que eso lo saco a mi abuelo mi abuelo era le gustaba mucho el negocio a mí me gusta bastante eso me gusta dice mi mamá y mi señora dice no así yo no puedo pensar lo que estás pasando por tu mente porque imagínate tienes el grupo tienes que agendar grupos tienes que grabar grupos tienes que hacer muchas cosas y ¿cómo le haces? pues ¿cómo le hace a tu vieja para aguantar? tú como quieras tú como quieras no no me apoyan bastante la verdad siempre me han apoyado y también mi madre me ha ayudado bastante ella es la que ya no anda con ustedes tu mamá fíjate que sí viene de vez en cuando como ahora sí vino con nosotros aquí está hoy aquí hoy aquí está con nosotros aquí está hoy sí pero ahorita por la pandemia a veces viene dos semanas una semana no viene no quiero que se vaya hoy ya está vacunada y todo pero como quiera ahorita no yo he visto gente ya vacunada que se ponen bien malas sí víctor te agradezco muchísimo que hayas venido aquí al mundo no 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 gracias aquí está muchas gracias gracias a todos que Diosito me los bendiga un abrazo enorme ánimo abrazo ¡Gracias!